Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Milliport, herramientas para la química, biotecnología y las ciencias de la vida. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Muy buenos días, el programa Quiero ser científico, nuevamente al aire y también transmitiendo por streaming. Por lo tanto, ustedes también lo pueden ver en el computador, en la página de nuestra facultad, www.ciencias.uchile.cl. Hoy día tenemos la suerte de seguir con la química. Hemos dedicado estos cuatro programas pasados y este a química. ¿Por qué? Porque es el mes de la química y en la Facultad de Ciencias tenemos las carreras dentro de todas las áreas de física, matemática, biología, química, biotecnología. Por lo tanto, nos acompaña un científico destacado, como siempre de nuestra facultad, el profesor Renato Contreras Ramos. Él es licenciado en Ciencias con mención en química de la Universidad de Chile y también es doctor en física, físico, química, nuclear, algo así, ¿o no? Molecular. Ah, ya, molecular, físico, químico, molecular en Francia, en la Universidad de Pierre de Marie Curie. Por lo tanto, y aparte también profesor, obviamente, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, y este profesor destacado, químico, que fue descrito por algunas personas que lo conocen, como el que tiene una gran cantidad de publicaciones, Marisol Lagos, que trabaja ayudando como secretaria en las investigaciones, dijo que era impresionante la cantidad de publicaciones que tenía el profesor. Bueno, ya lo vamos a escuchar a él contarnos de esto, pero también quiero decir que nos acompañan tres alumnas y quiero decir que el Liceo 7, y ustedes dirán, ¿por qué tanto el Liceo 7? Porque el Liceo 7 está en toma, ¿sí? Sí. De hace bastante tiempo y sus alumnas son muy movidas. Por un lado, en la parte social y en la parte de lucha por sus ideales, pero también quieren aprender. Entonces, nos han acosado en la Facultad de Ciencia, las alumnas del Liceo 7, por favor, por favor, que quiero estudiar, que quiero aprender, etc. Entonces, nos acompaña, por esta razón, Caterine Pogarelov-Aranda, que está acá, que es de tercero medio. Nos acompaña Paula Tamara Celis Quirós, de cuarto B, y Danae Alexandra González San Martín, de cuarto medio. Ellas estuvieron con el profesor en su laboratorio ayer en la mañana y partiremos preguntándonos a Paula. A ver, Paula, ¿qué aprendiste en el laboratorio con el profesor? Bueno, aprendí muchas cosas. Nos enseñó, nos mostró su proyecto sobre la química verde. Nos explicó que esto era una forma quizás un poco más larga, pero que ayudaba mucho más al medio ambiente que la de las empresas, que solamente se preocupan del avance económico, del lucro, que de cuidar el medio ambiente, de no, y el CO2, de que no salga el CO2. A ver, Danae, ¿qué podrías decir de la química verde? A ver si aprendieron primero. Aprendí que, aunque las personas quieren solamente ganar a veces, uno puede intentar buscar recursos, por donde sea, para intentar tener las mismas ganancias sin dejar del medio ambiente de lado, que es lo que nos enseñó el profesor. Que un científico no solamente se dedica al comercio, sino que también por las personas y por el medio ambiente lucha. Muy bien. Y tú, Katy, ¿qué podrías agregar a lo que se dice? ¿Qué aprendiste tú? Que también las personas, cuando se hacen los químicos todos, están intentando que no queden residuos o que aprovechan lo máximo los residuos y que no sean tóxicos para el medio ambiente. Sí. ¿Cómo estuvo la lección de tus alumnas? ¿Qué dice el profesor? Ah, sí. Bueno, yo las vi bien entusiasmadas, me dio la impresión, digamos, que lo que a ellas les interesaba era no tanto, digamos, lo específico en lo que uno trabaja, sino que cómo era un poco la vida del científico, ¿no? Sí. Y me sonreí al entrar acá porque estaban preguntando cuánto tiempo hay que dedicarle a esto y en realidad yo les traté de ilustrar ayer de que a esto prácticamente se le dedica la vida completa, ¿no? Y a veces con todos los beneficios que puede traer una dedicación exclusiva a una actividad que a uno lo pueda apasionar, pero con todas las desventajas que tiene, por ejemplo, al relacionarse con otras personas, ¿no? Porque cuando uno se dedica demasiado a una actividad que lo atrae y que lo motiva en exceso, también se echan a perder algunas otras conexiones sociales con las familias y todo aquí. Pero hoy por hoy uno puede... Yo me recuerdo, por ejemplo, hay un libro muy bueno que me gustaría recomendarles que es el libro de Siderio Papp sobre la historia de las revoluciones científicas en que se describe, digamos, desde el inicio, digamos, desde el concepto, en química si estamos hablando de química, desde el concepto de átomo, y eran verdaderos monjes las personas que se dedicaban a eso, no hacían otra cosa que estudiar. Y después, entonces, al pasar a Occidente, empezó a transformarse más como en una actividad un poco más formal, hacerlo dentro de la universidad con un sueldo, con una dedicación, con un horario. Y pareciera ser que el formato, por lo menos el mío favorito, es el antiguo, ¿no? O sea, uno les explicaba yo a las chicas que uno no termina la jornada. Uno parte, por ejemplo, planteándose un problema. Ese problema, qué sé yo, puede a veces tomar un tiempo muy largo para tratar incluso de comprenderlo, por lo tanto, hay que tener una resistencia al fracaso muy grande, hay que ser muy duro. Y de repente la respuesta uno la encuentra en los lugares más inusuales, o sea, que no la encuentra en la oficina, generalmente, en la micro, en otras partes más divertidas también. Entonces, eso, cuánto tiempo uno seca, es la pregunta normal que se hace a un estudiante al salir de la enseñanza media, es decir, cuánto tiempo me va a tomar esto para hacerlo bien, me imagino. Ahora, es un poco menos brutal, digamos, la dedicación. O sea, uno puede, sin perder calidad en la formación personal, no es necesario tener un tiempo tan anormal, digamos, de estar prácticamente todo el día en esto. Y eso ocurre porque la información está más a mano. En la época de nosotros teníamos que entrar en una biblioteca, una biblioteca que estaba súper mal clasificada, entonces, pero era rico, ¿no? Entrar en la biblioteca a buscar algo, no como lo hacen ahora con el computador que usted pone, un par de palabras clave, y le sale una cantidad de información que no la puede digerir. Entonces, en esa época era muy bonito porque uno entraba en la biblioteca y empezaba a buscar lo que uno quería y generalmente salía con una idea distinta de la que había ido a buscar. ¿Ven que todo sirve? Todo sirve. Diferentes épocas, ¿no? Diferentes épocas. Entonces, yo creo que todos los avances tecnológicos en información son importantes, pero yo creo que hecho de menos, y eso se lo reclamo mucho a los estudiantes, que de repente uno le hace una pregunta y dice, oye, ¿saben ustedes quién se ganó el premio? ¿No, el de química o el de física? No saben. ¿Han leído, por ejemplo, qué es lo que se ha hecho en química o en física o en matemática? Yo le he mostrado un artículo ayer que fue el que nos motivó a meternos en esto de la química verde en la revista Nature, que son artículos que salen cada década, ¿no? O sea, el futuro de la química. Entonces, uno es un artículo entretenido para leer, qué sé yo, y que define de una manera no cerrada, ¿no? Porque esto es distinto, las ciencias distintas de la política, digo, en el sentido que hay posiciones, pero son más de tipo filosófico que ideológico. Entonces, el artículo me gustó porque no es dirigido, sino que decía qué cosas puede aportar la química a la sociedad. Y ahí nos entretuvimos mucho, viendo que la industria química ha hecho la vida de las personas mucho más fácil, en todo ámbito. Eso es lo que yo les contaba ayer. Pero tiene un desprestigio tremendo. Claro. O sea, nadie quisiera tener una industria química al frente de su casa, porque empezó a haber, digamos, toda esta convicción, ¿ya? Y la idea de que se empezó a la gente a dar cuenta de que no solamente había beneficio en la parte, digamos, de los productos que podía uno acceder, sino que nos empezamos a dar cuenta, qué sé yo, de que en algunos aspectos, de una manera casi irreversible, estábamos echando a perder mucho el medio ambiente. Entonces, yo les explicaba ahí que nos pusimos a plantear ideas, digamos, de cómo contribuir, pero de una manera preventiva. Yo les explicaba que la química ambiental como ciencia es una ciencia que desarrolla protocolos y técnicas, digamos, para barrer la mugre que hay. En cambio, este otro concepto de química verde está antes. Entonces, hay unos conceptos, yo no quiero ser tan técnico en esto, en que normalmente cuando uno les enseña en el colegio o en la universidad, uno les escribe una reacción química. Se las escribe mal, ¿no? Porque uno le pone, dice ya, este material A con este material B da, este material C que es el que yo quiero. Y lo que pasa es que normalmente no es así. O sea, cuando uno quiere fabricar o sintetizar en el lenguaje de la química un material específico, es lo que ella percibió muy bien. La danae. La danae. Sí. Es que desgraciadamente aparecen otros productos indeseados. Entre ellos, una molécula que cuando yo era niño, era una molécula muy buena que era el CO2. Le estoy hablando de los años 60, 50. En que las profesoras del colegio nos decían que el CO2, que se yo, estaba, digamos, en equilibrio en el ciclo del oxígeno, que las plantitas tomaban el CO2 y entregaron oxígeno. Sí. Entonces, de repente, cambió, digamos, porque hubo una... Es lo que hablaba ella, digamos, de que la industria química, vista, digamos, de como una actividad empresarial productiva, se desarrolló mucho en esa línea. Y descuidó mucho, digamos, el entorno. Bueno, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Y veamos qué les van a... ¿Qué te van a preguntar ellas a ti ahora, después de esa presentación que hiciste? Katy. Katherine Pogerelov, bueno, aparte de que preguntes, te voy a decir que fuiste descrita por tu tío, como reservada, empeñosa, dedicada, trabajadora full, tanto en la casa como en sus notas. O sea, como una excelente sobrina, en este caso. Bueno, pero Katy, ¿qué le preguntarías al profesor? Ponlo en apuros. Que tanta información no está obtenida. Pero esto, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo quiso estudiar esto? ¿Venía de niño? ¿O hubo algún evento que lo rodeó? Bueno, yo creo que... O sea, no tengo una idea lúcida, digamos, de cómo fue, pero hay cosas que yo sí te puedo contar que son... que me sorprende, y me asustan incluso. Cuando yo vi, en esa época se llamaba a prueba de actitud académica, no sé cómo sería, en la hoja de postulación yo puse solamente que quería estudiar ciencia. Entonces, algo debe haber habido ahí, digamos, porque yo veo, bueno, mis hijos, tengo cuatro, empezaron, qué sé yo, a llenar con distintas posibilidades, qué sé yo, y yo creo que eso fue... Eso sería el ideal, ¿no? De que uno llegara a esa edad en que está en cuarto medio y decir, no, yo quiero hacer tal cosa. Eso, y decidido, pero no siempre... Pero cuesta mucho. Y fíjate que no era... Eliseo Lastarria tenía un... Ah, de Lastarria. Sí, tenía un sistema de... El vecino de ustedes, compañero de... Sí, de toma, de padre. De toma. Éramos más revoltosos que son las otras. Y no teníamos una orientación mejor que... vocacional, digo, mejor que la de ahora, digamos. Como la orientación tenía más que nada que ver con los... Con problemas, digamos, de adaptación al colegio, qué sé yo, pero en la parte vocacional, no. La Danae tenía muchas ganas de preguntarte algo. Danae, pregunta tú todo. Tú querías preguntar algo así como en el tema ambiental, en el asunto de qué opinaba del paro también, ¿no? Tú tenías como muchas ganas de preguntarle cosas. A ver, Danae. Bueno, primero le quería preguntar que usted ayer nos comentó que se fue a Francia a estudiar. Yo quiero saber si usted opina que acá en Chile, si no se hubiera dado esa oportunidad, ¿usted igual sería lo que ahora, lo que ha llegado a ser según su esfuerzo? ¿Usted cree que en Chile se le hubieran dado las mismas oportunidades y las mismas herramientas que se le dieran en Francia? Mira, el... Bueno, como les explicaba ayer, todas esas cosas son circunstanciales. Bueno, evidentemente, la respuesta es no, porque en el... No sería todo así. Sí, yo terminé el año 76, 77, en la licenciatura ya había un programa de doctorado, que era un programa de doctorado muy reducido, o sea, no voy a dar un juicio sobre la calidad, era de muy altísima calidad por la gente que estaba ahí. Pero, como les contaba ayer, el hecho de haber ido a Francia, qué sé yo, por un accidente, nos pusieron en un laboratorio de mecánica ondulatoria, asociado, y en Francia, qué sé yo, son laboratorios como independientes de la universidad, es como si con ICIS tuviera laboratorio. Entonces, cuando fue a inscribirme a química, me dijeron, no, si usted está en el laboratorio de mecánica ondulatoria, sí que tiene que ponerse a estudiar física. Entonces, claro, esa coyuntura fue determinante en mi vida, porque yo creo que la formación que debe recibir un científico, y es en lo que estamos empeñados todos, es que ya no existe, y fíjense que aquí en Chile lo estamos haciendo bien, porque cuando nos entrevistaron en el concurso del núcleo que ganamos, un norteamericano me dijo, usted me está diciendo que quiere que un estudiante sea un buen teórico, un buen matemático, y que más encima vaya al laboratorio, se ponga una bata y haga experimentos. Me dijo, eso es imposible. Yo le dije, no es difícil, pero no es imposible. Y es porque, por ejemplo, los temas que estábamos abordando nosotros, esto de la química, no puede ser de otra manera. Y el haber tenido la oportunidad de haberme formado en una disciplina exacta, teórica, afuera, ciertamente determinó mi actual quehacer en la ciencia. O sea que a la Paula, a lo mejor, por ejemplo, a la Paula a lo mejor puede determinar el hecho de haber estado en el laboratorio del profesor, ¿no? Puede ser un hecho importante. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Y qué le preguntarías? Me gustó mucho. Fue una experiencia nueva el hecho de estar en la universidad, en un laboratorio de universidad, porque igual en el liceo uno hace experimentos y cosas así, pero es todo más generalizado. O sea, la profesora tiene que estar con los 40, el uno en cambio ahora fue como un poco más personalizado. Y bueno, mi pregunta era sobre, desde el punto de vista de la química y la física, ¿qué opina de hidroicén? ¿Y qué conviene más según usted? ¿Hidroicén o una planta nuclear? Mira, yo creo que para poder acceder o pensar en tener, digamos, una tecnología nuclear, nos falta mucho. No es tanto, digamos, por la, por la, ¿cómo se llama? Condición geográfica, la significidad y todo. Yo creo que eso se alcanza, digamos, dentro de una madurez científica que no la tenemos. Porque, algunos colegas irán a enojar, digamos, conmigo, pero... No importa, o sea, ¿qué comprometeces? Sí, la escuela, generalmente, la, la, todo lo que es comisión de energía nuclear, estaba a cargo de ingenieros, qué sé yo, que son las personas que, que son las que finalmente echan a andar, algo ahí. Pero, hace falta mucha ciencia, la física, perimental no hay. O hay muy poca. Entonces, e hidroicén, no me gusta el proyecto, porque me gusta esto. Yo no he ido para allá, pero me estuve mirando, qué sé yo, el, los paisajes, qué sé yo. Yo ya soy más romántico, digamos, así que no me gusta. Ok. Bien. Si tuviéramos, igual nos están diciendo ya que nos quedan cinco minutos y todo eso, porque es así esta cosa, pero quería decir que, estamos también en Twitter, que no lo había mencionado, en arroba ser científico, y también estamos en Facebook, Facebook, el, ¿cuál era el Facebook? Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias, Uchile, y también en la página que nos pueden escribir, quiero ser científico, Uchile, arroba, gmail.com. Bueno, si le hiciéramos a él algunas preguntas, por ejemplo, así como, como hacen a veces en la, en los programas, así una palabra, y él que dijera lo que se le viene a la mente, hagámosle así como una encerrón, una encerrona, sí, Paula, ¿qué dirías tú? ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué palabras podríamos mencionar, o Katy, o Danay? Sobre las movilizaciones. ¿Movilizaciones? Necesarias, yo creo. Ya, a ver, necesarias. ¿Tú? Katy. ¿Tú? Mientras piensa. La, la personalidad de los alumnos de ahora, la libertad, ¿qué tiene? También necesarias, pero, no tan estructurarias, más desordenadas. ¿Más desordenadas? Sí, más desordenadas. ¿Más desordenados quieres que sean, o más desordenados son? Sí, no me gustaría que sean más desordenados. Más desordenados, bien, ya. Y equilibrio entre familia y ciencia. Uf, es una pregunta, es posible. Una tarea. Es posible. Es posible, y, lo que pasa es que uno cuando se desarrolla, como persona, si pudiera hacerte un dibujo, este es un eje intelectual, este es un eje emocional. Y normalmente lo que uno necesitaría como persona es que fuera una cuestión así que pasara por el medio. O sea, tú creces intelectualmente de la misma manera que creces emocionalmente. Pero en nuestro mundo, desgraciadamente, esa curva es casi paralela al intelectual. Entonces, de repente hay gente que es muy inteligente, brillante, pero son muy emocionalmente, yo creo que son muy inmaduras. Sigamos con este cuestionamiento. A ver, vamos, porque nos quedan dos minutos o algo así. ¿Qué más dirían? Cualquiera. Hagámosle así como tipo ping-pong. Un ping-pong. ¿Los alumnos qué tienen? Mira, hay una frase de Newton extraordinaria que dice nosotros no podríamos haber visto nada de lo que vimos si no hubiéramos viajado sobre los hombros de unos gigantes. Y esos son los que son mis estudiantes. Ellos hacen el trabajo, son los que uno les da de repente una idea y son fundamentales. Yo creo que en Chile la gente la ciencia la hacen los jóvenes. Muy bien. Katy, Danae y Paula. ¿Qué dirías tú? Yo te menciono los tres nombres, lo que se te viene a la mente. Paula, Danae, Katy. Me gustaría que entraran en mi ejército verde. A propósito, fuera de él, nosotros tenemos considerado un programa, digamos, más profundo. Con los colegios, qué sé yo, una feria científica y todo. Por eso les dije que el núcleo y la facultad está abierta para ustedes. Muy bien. Muy bien. Vamos a... ¿Cuántos minutos nos quedan? Un minuto. Bueno, vamos a decir que Nanu, que es la productora que nos ayuda en este proceso, está transmitiendo y aparte de esto va también por streaming y aparte va a hacer un programa de televisión a propósito la próxima semana. Bueno, pero queremos decir que nuestro auspiciador, Merck, Merck, sí, Merck, Merck, ellos, bueno, nutren nuestros laboratorios, ¿no es cierto, Merck? Y le agradecemos mucho porque también gracias a ellos podemos hacer este programa. También queremos agradecer al decano Víctor Cifuente por su dedicación, su preocupación, porque la ciencia trascienda más allá de las fronteras que ya trascienden, ¿no es cierto?, a nivel internacional, sino que ahora hacia los colegios. Así que quiero también agradecer al periodista que nos acompaña, a Alfonso Droguet y a las personas que están también en los radios controladores. Muchas gracias y, ¿dicen que se me olvidó algo? Cumbia. Ah, me he olvidado una cosa muy importante, ¿puede ser cortito? Un alumno de la Facultad de Biología pidió que anunciáramos el domingo 30, el lanzamiento del disco Locura, Alegría y la caña del otro día, así se llama, de la Sonora Mayor, es Cumbia Brava, va a ser el día 23, en el galpón Víctor Jara y Gonzalo Mardones es la persona que me pidió, por favor, que les anunciáramos esto. El grupo invitado también va Combo Ginebra, por lo tanto los alumnos de la Facultad de Ciencias no solamente estudian, sino que además bailan Cumbia Brava. Muchas gracias. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile auspiciado por Merck Milliport, herramientas para investigación en ciencias de la vida, química y biotecnología. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país.